Querida Pau y gracias querido César, estamos a nada de la décima octava edición de los Grammys latinos donde se va a premiar lo mejor de la música en castellano, es por eso que nos enlazamos con nuestra enviada especial mi querida Fernanda Jauregui, a la ciudad del pecado Las Vegas Nevada, Fer que onda, que está pasando previo a los Grammys Hola, ya estamos aquí desde Las Vegas Nevada, donde el día de mañana será la entrega 18 de los Latin Grammys el día de ayer ya se estuvieron preparando todos los artistas con sus ensayos generales y también estuvo CNCO que tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, vamos a ver que fue lo que nos dijeron Con su primera nominación en la categoría Mejor Artista Nuevo, la agrupación CNCO se encuentra satisfecha con lo alcanzado en este primer año de éxitos, de la mano de su mentor el boricua Ricky Martin La verdad como así tú lo dices, es un sueño ya hecho realidad, el simple hecho de poder estar nominados en un Latin Grammys para nosotros es un honor y un placer y que muchas gracias por todo su cariño Boy Band medirá sus fuerzas en la categoría a la cual están nominados con artistas como Sofía Reyes y Sebastián Yatra sin embargo, estos jóvenes no se intimidan incluso para futuras colaboraciones musicales con otros grandes de la música Oye, pues claro, nos encantaría con Camila Cabello, con Nicky Young, con Maluma, con Daddy Yankee con Chao Méndez, con muchísimo, la verdad Ricky Martin ha estado al pendiente de la carrera de CNCO y ya los impulsa para tener un próximo 2018 cargado de trabajo y planes para hacerlos los mejores En 2018 hay muchos, bueno, Good Plans, el disco viene, también una gira por Estados Unidos, Europa, algo así hay muchas sorpresas, así que prendían las redes sociales Esto es parte de lo que está sucediendo en Las Vegas, Nevada de cara a la décima octava entrega del Grammy Latino, a lo mejor de la música en castellano Bueno, a la una de la tarde, de primera mano tendremos con Mónica Noguera y con Fernanda Jauregui cobertura en vivo desde Las Vegas Muchísimas gracias, Fer Sale el sol, lunes a viernes, 8 am Participa en Imagen Televisión